¿Qué es la vigilancia de las infecciones severas? Llevamos una vigilancia exhaustiva de todas las infecciones severas. Hemos tenido cinco casos, desde que yo trabajo, tres casos. Desde el 2014 hasta ahora, cinco casos, ninguno ha sido mortal, y uno solo ingresó a terapia, que fue el que más nos dio dolor de cabeza, pero todos los chicos sobrevivieron. El panorama es casi el mismo en adultos, en adultos también puede ser, y normalmente se presenta como infección severa en adultos, y tiene mayor mortalidad. Las maneras de prevenir es, primero, tener en cuenta que si bien puede producir angina, el potencial de pasar de una angina a una infección severa es sumamente bajo. La forma de angina del streptococco es bien clara, es una amígdala roja, dolorosa, con manchas blancas, con ganglios en la zona inferior del cuello, con un estado febril, o sea, es decir, que la fiebre no falta nunca, y se puede acompañar de dolor abdominal y vómitos, en una edad que va desde los tres años y medio a los quince años. Es decir, que los bebés, los niños menores de tres años y medio, no necesitan ser estudiados para streptopiógenes. O muchas veces cuando nosotros los pediatras lo indicamos, se posterga la vacunación y uno lo vuelve, no le pusiste la vacuna, eso es muy común entre nosotros. Otra cosa que hay que hacer es la no automedicación. Es muy común que el adulto, el adulto fundamentalmente, porque es el que tiene el poder de ir a la farmacia y comprarse el antibiótico, empieza con angina y se toma un antibiótico. Y eso, al segundo o tercer día, ya está bien y lo deja de tomar. Eso está totalmente desaconsejado. Ante los síntomas que yo describí de angina, ya sea en un adulto o en un niño, esto que describí es más común en los niños hasta los quince años, tiene que tomarse, idealmente, un cultivo de fauces para saber si hay streptococco. ¿Por qué? Porque si yo sé que hay streptococco, tengo que ser muy estricta con el tratamiento, que son 10 días de antibiótico, de penicilina a rajatabla. 9 días no me sirven, 8 días no me sirven. Por dos razones. Una, para terminar con la infección local. Y otra, porque otra de las cositas que tiene este germen es estar asociado a otras cosas que son no infecciosas, que son inmunológicas, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-streptocóxica. Y la única forma de prevenir esas dos entidades es haciendo el tratamiento correcto. Es decir, que tanto a los pediatras pedirles que hagan esto, como que a los padres no automediquen, ni a los niños, ni a ellos mismos, es cumplir, o sea, hacer las cosas correctas con la faringitis. Como la faringitis es una cosa tan común, que todos creemos que conocemos, nos medicamos, dejamos de hacerlo, bueno, la recomendación ha sido siempre así, tomar un hisopado de fauces, cultivar, saber si tienen estreptopiógenes o no, y ahí medicar, y cuando medicamos, medicar 10 días.